Estamos aquí en este tramo en el kilómetro 10 y medio, 10 kilómetros punto 5. Comenzando en Olanchito el lunes pasado, pero debido a que nosotros teníamos que comenzar el 17 de este mes y por algunos atrasos de papeleos que hubieron en Tegucigalpa, comenzamos el lunes, este lunes. Y por lo tanto terminamos el mes de septiembre ahí en lo que toca hacer, lo que empezamos. Y hoy empezamos de nuevo acá, dejando atrás una parte que tenemos que hacerlo por tardes y por domingos porque la verdad es que estamos atrasados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque hayamos brincado adelante que esta parte de atrás se va a quedar, no. Esto es porque hoy estamos comenzando un mes, un nuevo mes, primer día del mes hoy. Y por esa razón comenzaron más o menos por donde podrían ir si no se hubiesen atrasado. Correcto, correcto, sí. O sea, si nosotros hubiéramos comenzado el 17, nosotros no teníamos que dejar parte de atrás. ¿Qué pasa que veo reducido el personal? El personal es que están unos enfermos, ¿verdad? Entonces la institución no permite que estemos enfermos aquí, tenemos cuatro enfermos y entonces el personal se ha reducido. ¿Cómo van? ¿Tranquilos? ¿Todo muy bien? ¿Se está prestando el clima? ¿La situación está tranquila? Bueno, en lo que cabe estamos bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor por el tiempo, sea lluvia, sea verano, calor, frío. Nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor y tenemos que hacer nuestra parte. Sí, algunos con cortadora de césped o de monte y otros con machete. Sí, así es. Los que no alcanzan la herramienta de chindagua, pues se toca machete, pero eso no quiere decir que el siguiente día tiene que trabajar con chindagua. A ver, recalcar que van a llegar ustedes hasta Zabá, es así, y harán un poco, un tramo más, aprieta. No, nosotros, la tarea de nosotros es de Blanchita, aprieta. O sea, que nosotros aquí vamos sin parar hasta llegar a Prieta. Luego terminamos allá y comenzamos de nuevo aquí en Blanchita. Hacer precisamente lo que... No, no, no. Precisamente no lo que dejamos ahorita. Esto tenemos que hacerlo siempre en un mes, ¿verdad? Esto tenemos que programarlo nosotros con un tiempo aparte del que tenemos para hacer ese tramo. Le agradecen a Dios ustedes y a estas instituciones por brindarles el apoyo, porque ya ustedes ya llevan el sustento diario. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios, porque la Biblia dice que apartados de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, Dios es el que pone en la mente y el corazón del ser humano el querer como le hace las cosas. Es decir, Dios permitió que la institución nos volviera a... ¿Contratar? No a contratar, sino que a modificar el contrato, porque ya teníamos un contrato, un contrato para todo este año. Pero en vista que pasaron seis meses de que estábamos parados, el contrato tuvieron que modificarlo para volver a empezar de nuevo ahorita el 17 de septiembre. José Odilo Fuentes en la exposición de Imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinoza, regresamos a Estudios Centrales.